Nunca ha existido un mejor momento para trabajar desde tu celular. Con esta pandemia, con la segunda ola, muchos han perdido sus empleos y lo siguen perdiendo. Muchos que piensan de manera tradicional. Pero las personas que se adaptan a los nuevos cambios y aprovechan la tecnología que todos tenemos a la mano, sacamos provecho. Genera entre 35, 70, 105, 140 soles diariamente o mucho más con esta aplicación. Libertad Financiera es la aplicación. Me encuentro en un agente para poder retirar mi ganancia de estos días. Muy bien, acabo de llegar a mi casa. Voy a ver una película. Esta es mi oficina virtual. Acabo de retirar mis ganancias de dos días de venta. 350 soles. Hoy 28 de enero de 2021. Estas son mis ganancias. Si yo puedo, tú también puedes. Ventas en automático con esta aplicación. Contacta a la persona que te envió este video o escríbeme para poder darte todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!